Estos son los datos de nuestro tema. 52 mil menores han sido detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense entre octubre de 2013 y el 15 de junio de 2014. 12,146 de los niños en la frontera son de nacionalidad mexicana. La cifra de niños detenidos en Estados Unidos ha aumentado 10 veces desde el 2011. La cantidad de menores migrantes detenidos en México durante el año 2013 fue de 9,630. La cifra de niños detenidos en México en el 2013 es de 237% mayor que la del 2010. Regresamos contigo, Pedro. Estamos de vuelta aquí en nuestro espacio en perspectiva de observatorio. Antes del corte, Berenice nos hacía una descripción de uno de los aspectos de la violencia, haciendo hincapié y subrayando, Leticia, el tema del fenómeno en concreto, no porque sea el único de las maras en Centroamérica. Y nos decían ustedes que este es un fenómeno muy importante. Y por lo que entiendo también que involucra a muchas personas. Las involucra allá y también las involucra en México. ¿Cómo estamos en datos en estos temas? Sí, mira, lo que pasa es que el tema del narcotráfico justamente se ha vinculado con el tema de la trata y la esclavitud de las personas. Entonces, han vuelto un tema rentable esta cuestión del tránsito, de la migración, de controlar esto. Pero eso no puede ocurrir, y volvemos al tema, de si no hay colusión, si no hay negociación con autoridades que permiten esto a un cierto nivel. Entonces, parte de la crítica que se hace al papel del Estado frente al manejo, a la gobernabilidad migratoria, tiene que ver con que no puede estar apoyando, por un lado, causas criminales que claramente se ven. Y yo quería agregar que cuando hablamos de esto de las maras, bueno, por sí mismas se han vuelto una amenaza para los propios estados, pero que en su origen, siendo jóvenes retornados, jóvenes marginados, los estados no tuvieron la capacidad de retenerlos, de incorporarlos. Eso está pasando en México, y esa es una tragedia. Por lo menos medio millón de jóvenes han regresado a nuestro país producto de las deportaciones de Estados Unidos. Jóvenes ya mexicanos. Jóvenes nacidos en México, que han crecido en Estados Unidos, que les dicen los dreamers, y que ahora acá se están organizando como los otros dreamers. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es, finalmente fueron deportados. Son estos jóvenes que no lograron un estatus, el famoso DACA, que se logró en Estados Unidos, que permitió que un número muy importante de jóvenes, casi 5 millones de jóvenes, estén con documentos en Estados Unidos en este momento. Estos que retornaron a nuestro país, lo que ha ocurrido es que son ciudadanos mexicanos, socializados en Estados Unidos, entonces con una identidad compleja, y el Estado no les ha dado ni documentos. El punto es que no los reconocen ni siquiera en términos de su identidad para que se incorporen de inmediato a la educación, a la vía laboral, a la vida social productiva que tiene todo derecho, todo joven. Lo digo y lo enfatizo porque es exactamente lo que hizo Centroamérica, no reconocer el problema de los retornados. Y ahora tienen un problema. Y ¿sabes qué? Enriquecerse de esos retornados. Al revés de eso, los excluyó, los marginó, y hoy tienen un problema gravísimo. Bueno, hacen una denuncia ustedes del Estado en tres niveles muy seria y además que me parece muy importante. Por un lado, tú, Berenice, nos has insistido en que es un Estado que no se está haciendo cargo de garantizar los derechos básicos, sobre todo los derechos sociales, y que es omiso en esa dirección. Después, bueno, ambas, Leticia ahora comentaba el tema, de un Estado que quizá no toda la organización estatal, no todos sus funcionarios, pero que se presta actos de corrupción y de colusión con el crimen organizado, que inciden directamente en la peor cara de estos fenómenos migratorios. Y ahora esta tercera cuestión, un Estado que es incapaz de estar a la altura de los retos que la realidad le está poniendo sobre la mesa y de incorporar a estos jóvenes a una vida social productiva y digna. Bueno, esto me conduce a mí, no sé a ustedes, a el problema que estamos viviendo ahora con lo que se llama la niñez migrante, porque me parece que es uno de estos fenómenos en los cuales estas tres caras se mira en toda su dimensión. No sé qué opinarás de esto, Berenice. La niñez migrante es la punta del iceberg de todas estas problemáticas que hemos tocado como muy rápido, estructurales del Estado, en su totalidad, y que impacta a la población en la movilidad humana. O sea, esto que estamos viendo en la migración y en la población migrante va permeando hacia todas las ciudadanas y ciudadanos en el país. Y ese es un foco amarillo, un foco rojo. La niñez migrante, ¿qué pasa? Esta niñez migrante tiene madres, tiene padres, tiene familias. No es niñez abandonada en las calles. Es una niñez que está recibiendo el impacto de una garantía que debe estar, de que el Estado no garantice un punto en particular. El derecho a vivir en unidad familiar, siempre desde un análisis del interés superior de la niñez. Es decir, que la niña, el niño, el adolescente, esté en condiciones dignas, tiene todo el derecho a vivir con su madre y con su padre. Y cuando hablamos de niñez, estamos hablando de un grupo muy importante de mujeres que están siendo excluidas de la política migratoria, de la política económica, que son las que menos facilidades tienen para acceder a un documento migratorio y que dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir sin documentos a Estados Unidos, ya sea de Centroamérica o México, y después mando por ti, porque tenemos que vivir en unidad familiar. Eso nos está llevando al punto que habíamos dejado un poco suelto, que era el de la reunificación familiar, como una de las causas importantes de la migración. ¿Está ahí el conector, Leticia? Ahí está el conector, pero también en la parte que yo quiero enfatizar de la hipocresía. A ver, ¿por qué? Este flujo de niñez migrante sola está detectado, por lo menos desde hace 10 años, en esta magnitud. Entonces, de repente nos estamos alarmando de algo que ya era alarmante. Son niños mexicanos, simplemente este año México ha deportado por lo menos 14 mil niños centroamericanos, lo que quiere decir es que simplemente no avanzaron. Pero el punto es que se había venido dando y México ha tenido diferentes estrategias. No me voy a meter a discutir ahorita tanto la parte que corresponde al DIF, que es una figura omisa en este tema, pero el punto interesante es que simplemente lo fue manejando en una relación bilateral donde no fuera un tema de demasiado conflicto. ¿Por qué es tema hoy? Porque lo que se vio es el aumento de niños centroamericanos yendo a Estados Unidos. Y el punto importante es porque ellos, al no ser país limítrofe, tienen derecho a una audiencia y en su caso a dar un seguimiento a su potencial solicitud de refugio humanitario o asilo político. Por casos individuales. Eso es lo que le dio visibilidad al tema. Porque los niños mexicanos, por un acuerdo que México firmó también hace casi ocho años, son deportados inmediatamente. Estados Unidos puede hacer eso. Entonces, para Estados Unidos simplemente lo que hacía era detenía a esos niños, los deportaba, los detenía, los deportaba. Con Centroamérica no los puede deportar así. Esa es la crisis. No es que un día empezaron a migrar los niños porque se desesperaron. Las mamás están tratando de recuperar a sus niños hace años y, sinceramente, pues lo hacen desde una coyuntura en la que la economía es mejor en donde están, pese a tener condiciones de pobreza en Estados Unidos. Y porque, aquí hay un dato importante, la comunidad que reclama a sus hijos, los centroamericanos, sean hondureños, con menos experiencia, pero salvadoreños, poco menos nicaragüenses, también es una comunidad que se ha consolidado. Tienen por lo menos 30 años de ser una diáspora importante ya en Estados Unidos. Entonces, esto de que, de repente, ¿cómo no saben? ¿Cómo los dejan al peligro? Obviamente es un nivel de peligro extremo. Es impresionante que hablemos de 50 mil, 60 mil niños y no nos pongamos a llorar. Es una tragedia. Entonces, por eso creo que la reunificación es el punto, por supuesto. Me parece importantísimo. ¿Quieres decir algo, Bernice? Me gustaría retomar el punto de la niñez mexicana. Por favor. Estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea Leticia, de qué es lo que ha puesto en la pantalla a la niñez, en la visibilidad. La niñez mexicana, tenemos un foco amarillo muy fuerte. En las comunidades en México también hay mucha violencia. Hace algunos meses estuve en una comunidad, en un pueblo en Guanajuato, donde los niños de nueve años tienen un corte de pelo donde hay una seta atrás, de nueve años. ¿Eso qué nos está diciendo? Es un foco muy importante. No es que el niño o la niña sean setas. Es que está habiendo una valorización del crimen como una recuperación de la dignidad, como, hey, aquí estoy, no me olvides. Y si me tienes que hacer caso, con este ejemplo que estoy planteando, gobierno... Reproduciendo estos patrones y estos estigmas, y además es lo que voy a hacer. En donde han encontrado la dignidad a través de eso. Eso es un punto muy fuerte. Entonces, esta niñez migrante, que es un ejemplo de un caso de hace unos meses que me tocó ver, mexicana, es una responsabilidad que no tenemos que dejar de lado. Es importante toda la niñez de la región, pero hay que ver qué tenemos que hacer con la niñez centroamericana, qué con la mexicana, qué con la doble nacionalidad. Porque aunque hayan nacido en Estados Unidos, son mexicanos y mexicanas por derecho de sangre, porque así lo marca la ley del 96. Hay una idea de Ciro Murayama que me ha recordado ahora, Berenice, y que me gustaría conocer la opinión de ustedes, Leticia. Que es, Ciro Murayama dice que cuando los estados fallan con la atención a los jóvenes, y sobre todo en contextos de bonos demográficos, como los que hemos vivido hasta hace pocos años, en el caso mexicano, pues lo que se puede estar generando ahí es una especie de ejército delincuencial de reserva, lo dice obviamente parafraseando la idea de Marx, y que es esta idea de, pues el tiempo está pasando, y estos niños y estas niñas lo están dejando de ser, y no están encontrando en su sociedad espacios de desarrollo, de crecimiento, de inclusión, los estamos dejando, como dice Berenice, en las manos de estas organizaciones delincuenciales. ¿Eso es previsible? ¿Lo estamos viendo? ¿O conviene mejor no verlo así, porque incurrimos incluso en la estigmatización de estas personas? ¿Cómo lo ves? Me preocupa, el parafraseo que haces, me preocupa mucho, porque efectivamente puede llevar a esto. Niño pobre en condiciones de extremada vulnerabilidad y abandono, bueno, seguro es si no, justamente, primero es un niño, y un niño justamente lo que tiene que ser es guiado, y no quiere decir que no esté en toda una condición en que puede ser llevado hacia eso, pero lo que tendríamos más bien que rescatar es el ímpetu y el valor de sus padres, y de incluso de los niños, de tomar el camino y decir, me voy como sea con mi familia. Con mi familia, precisamente porque no quiero la violencia como opción de vida. O sea, darle la vuelta y decir, frente a esta posibilidad, obviamente potencial y lo que sea, pero también hay, digamos, personalidades frente a eso, lo que habría que dar es totalmente la vuelta y decir, eso es lo que no se debe permitir en términos, digamos, si se planteara como una cosa general, porque sí, lleva a estigmatizar pobreza, es potencialmente, y se hace mucho en Estados Unidos, en algunos grupos de derecha muy fuertes, que atacan diciendo, bueno, justamente estos niños ya son delincuentes en potencial. Y ustedes mismos decían lo gravísimo que ha sido incluso para los jóvenes maras, esta estigmatización que termina convirtiéndose en una profecía autocumplida. Por favor, Bernice. Aquí quisiera retomar, aparte de este punto, el Estado, qué tiene que hacer en esas comunidades, y el Estado, el municipio, lo estatal y lo federal. No todo es cuestión de principios o instrumentos de política pública federales que no se aplican en las localidades, que es donde se está padeciendo. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Retomo lo que decía Leticia. Uno, permitir la reunificación familiar, tanto en Estados Unidos como en México, donde la niña, el niño, las familias, donde esté el núcleo familiar, digamos. puedan tener una vida digna. O sea, primer paso, ubicar al niño en donde quiere estar, que es con su núcleo familiar. Y donde mejor puede estar, sin violencia. Y eso es derecho a migrar y derecho a no migrar. No se trata de retener a los niños ni niñas, ni se trata de impulsarlos para que migren. Se trata de hacer una evaluación cuál es el interés superior de esa niñez, cuál es el interés pro persona de las mujeres, de los hombres, de las familias, y una vida digna con los derechos que merece toda persona, que merecemos toda persona y que además los estados tienen la obligación de darla. Y la otra vertiente sería qué desarrollo económico sustentable con una cultura de las comunidades están desarrollando esas localidades. ¿Cuánto el presupuesto se está dando para esas comunidades? Para que haya acceso a esos derechos. Desactivar las causas del asunto. Pero quizá hemos, igual me equivoco y ustedes me corrigen, pero quizá hemos recalcado demasiado, con razón, aquí no pretendo para nada prestarle relevancia a la responsabilidad del Estado, pero hemos resaltado demasiado, hemos hecho hincapié demasiado en las omisiones y las fallas estatales. Pero te pregunto, Leticia, al menos desde mi punto de vista, también hay una indolencia social importante frente al tema. No sé qué opines de eso. Es decir, la sociedad quizá no se ha hecho cargo como debería de que este es un problema en el cual también debe de haber algún tipo de corresponsabilidad más amplia que la del propio Estado. No se lo pregunto. No, totalmente. La sociedad somos los principales, digamos, sujetos de acción en esto. Lo que pasa es que justamente me parece que, bueno, tiene que haber un liderazgo que yo creo que no se observa. Yo creo que, además, esta manera de parafrasear el tema. 50 mil niños son centroamericanos. O sea, la manera como se ha dado, desde ahí parece que no estamos involucrados y que México simplemente va a ser un papel así como de país de tránsito cuando es el mayor peligro para esos niños, para cualquiera. Que se llama México. Que se llama México. Y además, ni tú, ni yo, ni Berenice, iríamos por Tamaulipas en la noche en una carretera. O sea, quiere decir que sabemos y reconocemos el nivel de responsabilidad del Estado ahí en este caso pequeño. Pero el otro, sí creo que es importante y lo decía Berenice, el niño debe de poder elegir, le tendrían que poder elegir, estar donde mejor pueden estar. Y no necesariamente es la familia nuclear, porque ahí lo vinculo con lo que tú preguntas. Los niveles de violencia contra los niños, el aumento de la, de ahora que se ha detectado de la violencia sexual, probablemente porque también se está denunciando más y eso es importante, es un punto que tendría que ser campaña pública, pero realmente en vez de poner cochinadas en la tele para que los niños lo vean, justamente es el punto. No se puede seguir permitiendo ese nivel de violencia física, emocional, psicológica y sexual ante los niños, en el interior de las familias y esa violencia de la que esos niños huyen, sea porque no están sus padres o incluso porque son sus propios padres los victimarios, pues sí, la sociedad tiene que participar, pero hay un responsable que tiene que mediar. Yo soy totalmente, estoy totalmente, me parece muy importante, se nos está acabando el tiempo Berenice, te haría una pregunta muy concreta que es, me queda claro el papel del Estado mexicano y estoy totalmente de acuerdo con ustedes de sus muchas responsabilidades, pero también acá tenemos a los Estados centroamericanos y al Estado norteamericano, ¿cómo lograr que sea una acción concertada? Porque supongo que de otra manera difícilmente se va a resolver el problema en su conjunto. Exacto, tiene que ser una política regional, es un problema regional, en las comunidades centroamericanas, con los gobiernos centroamericanos, tiene que haber una respuesta de los gobiernos tanto en el origen, ante las causas, como en el tránsito y no se va a limitar a reconocer la nacionalidad de las personas, tiene que haber un, 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 un reconocer que la migración pone de manifiesto que el Estado nación, los Estados tienen que articularse y no podemos decir esto es de tu país, esto es del país y esto me toca a mí. Entonces, tiene que haber una, tiene que haber una, una política de los Estados que faciliten los flujos migratorios, que faciliten el acceso a la información de la población real, sustentada, ¿no? Y que puedan dar una protección cuando ya han sido víctimas de, de, pues, de estas políticas en violencia, en crímenes, en trata de personas, en todo lo que mencionaba. Pues con esta reflexión nos quedamos y creo que es una reflexión muy importante porque no hay que perder de vista que la migración es un fenómeno, es un hecho, pero también, como dice hermano Vitale, también es un derecho. La migración también es un derecho y es un derecho que debe ser protegido, que debe ser garantizado y que sobre todo debe de ser un derecho que en verdad lo que permita es articular mejores condiciones de vida para las personas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias, Bernice. Muchísimas gracias, Leticia, en verdad, por habernos acompañado en observatorio. Pues como ve, este ha sido un tema muy importante, ha sido un tema en verdad sobre el cual hay que reflexionar y hay que tomarlo con seriedad y además sobre el cual hay que hacer mucha exigencia a las autoridades para que se lo tomen en serio, para que no le den la espalda y para que no busquen salidas fáciles a problemas reales y a problemas apremiantes y difíciles. Esto ha sido nuestra sección de análisis en perspectiva. Vamos un corte y volveremos a nuestra sección desde el campus con Luis Daniel Vázquez con quien hablaremos de un tema distinto, del tema de los salarios mínimos y el debate que se ha generado a partir de la iniciativa del jefe de gobierno del Distrito Federal de aumentarlos. Quédese con nosotros que ya volvemos a observatorio a la sección desde el campus. Pues como habrá podido ver en el programa del día de hoy el Estado mexicano está siendo omiso en unas acciones fundamentales sobre un tema particularmente relevante las que tienen que ver con combatir las causas de la migración de una migración que tiene como disparador principal a la pobreza pero que también se ha generalizado por la violencia que caracteriza a nuestro país y a nuestros vecinos del sur y que también tiene que ver con la necesidad legítima y genuina de las personas de buscar la reunificación familiar. Mientras no atendamos estas causas los problemas que enfrentan los millones de seres humanos que atraviesan nuestro territorio nacional todos los años no se resolverán. Para mí esa es la conclusión principal de la edición de observatorio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana el martes a las 9 como siempre aquí en TV UNAM. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!